La base de todos los problemas del sistema de salud y de las demás necesidades nacionales, educación e infraestructura, está que tenemos un capitalismo muy subdesarrollado, de apenas de 6 mil dólares de creación de riqueza por habitante al año, cuando los gringos están en 70 mil, los alemanes en 50 mil dólares y los franceses en 43 mil. Si esto no se arregla, no se arreglará nada en Colombia. Tras anteriores pasadas a salud, ¿qué quieren decir? Que el gasto público por habitante de Colombia en salud es de apenas 500 dólares por habitante al año. En cambio, los gringos gastan 22 veces más, los alemanes 11 veces más y los franceses 9 veces más. Si esto no se arregla, si no logramos elevar el gasto público en salud en serio, no va a ser posible resolver de verdad los problemas de este sector. Esa disminución relativa de costos solo se puede lograr si derrotamos la corrupción, la negligencia, la irresponsabilidad y las ganancias excesivas. Y de acuerdo con las cifras del gobierno aportadas por Jorge Garay, las EPS en Colombia tienen utilidades excesivas, del orden de 11 billones de pesos al año, el 20% de la plata que maneja. La plata que nos ahorremos es la que vamos a poder gastar en mejor prevención, mejores tratamientos, médicos y hospitalarios, mejores clínicas y hospitales, trabajadores de la salud mejor pagos. Y todo eso va a redundar en una mejor calidad de la salud de los colombianos. Ahora sobre esto acordaron Gustavo Petro, el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido Negado. Todavía están a tiempo de corregir. Yo veo que ese acuerdo al que han llegado significa el mismo asesinato de nuestro sistema de salud. Porque dicen que va a ser mixto, pero le quitan todas las condiciones que hoy tienen las EPS que les dejan funcionar. Y le voy a dar un ejemplo. Cuando usted piensa en las buenas EPS de este país, todas tienen una integración para la atención primaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ellos prestan los servicios de salud básicos y de ahí van organizando las clínicas que lo atienden de para arriba. Pero que usted diga que va a prohibir toda la integración vertical, pues significa que todas las clínicas que tiene Colsanitas, que tiene Calutotal, con Virrey Solís, todo eso, se tendría que acabar. Entonces usted está hablando de acabar con el sistema. Por eso, Jorge, permítame decirle a los colombianos que el Centro Democrático tomó la decisión de erradicar una consulta popular para que seamos los colombianos con nuestro voto los que decidamos si queremos un sistema donde el ciudadano puede escoger libremente si quiere una EPS pública, privada o mixta, y sobre todo que sea su EPS la que tome las decisiones sobre su salud y no el gobierno nacional.